La Cámara de Turismo de Turbialba los invita a que vengan a quedarse al cantón. Tenemos variedad de opciones de hospedaje, desde las tierras altas, con un poquito de frío, hasta las zonas un poco más bajas, donde van a poder disfrutar un poco de esa sensación caribeña, con ese clima un poco más caliente y húmedo, y aprovechar que tenemos esta disposición de los comercios, de los locales, a recibirlos con muchísimo amor, mucho cariño, y que se sientan como en casa. Nos encontramos a orillas de este mágico lugar, el río Pacuare. Es un río icónico a nivel nacional e internacional, ideal para la práctica de rafting, y como Cámara de Turismo los invitamos a que aprovechen este recurso para que puedan disfrutar esta mitad de año para venir a Turbialba y hacer una de las actividades más emocionantes que tiene Turbialba. Además de los paseos en bici de montaña, poder andar a caballo, aprovechar los senderos y cataratas que existen en la zona para conectarse con la naturaleza, y recordar para los que no son tan aventureros, que pueden venir a disfrutar de lo que es la observación de flora y fauna. Existe la actividad de avistamiento de aves, que es una actividad que permite disfrutar de las más de 580 especies de aves que están registradas en todo el cantón y aprovechar esos ecosistemas que ya están aquí presentes, desde los 3.400 metros de altura que están en el volcán Turbialba hasta estas zonas de los ríos Reventazón y Pacuario. Los invitamos a que vengan a disfrutar un lugar lleno de actividades para todos los gustos que se pueden recorrer en un tiempo muy pequeño y que queda muy cerca también de sus lugares de habitación.